La política de la República Dominicana, yo me revito siempre a la ciencia y el dato científico más creíble que hay a nivel histórico histórico en la nación dominicana, que es la que yo conozco verdad, más, es la encuesta Gallup Sí, la encuesta Gallup, porque la encuesta Gallup nunca, nunca ha fallado pudiera bajar un punto, pudiera subir dos puntos, pudiera bajar dos puntos, pero no falla y dijo en el 10, en el 12, en el 16, en el 4 y así sucesivamente históricamente cuando usted estudia la Gallup, se va a encontrar que los números son reales y la Gallup dijo que Abinader tenía un 60%, bajó tres puntos, 57, pero acertó no como las otras que dijeron que tenía un 70, esas hay que revisarlo Entonces, ¿qué pasa? Dijimos aquí, partiendo de ese dato, que Luis Abinader ganaba las elecciones en primera vuelta, con cuál porcentaje, no sabíamos También dijimos acá, y eso lo podemos demostrar, que Leonel iba a conseguir más del 20 y menos del 30 búsquenlo, 29%, más del 20, porque no teníamos los datos directamente y que Abinader estaba por debajo del 20, por encima del 10, mírenlo ahí porque hay que ser objetivo, pero hay que, eso que uno plantea tiene que sustentarlo en algún argumento sólido, que sea comparable, contrastable, eso es ciencia ¿Qué yo dije en este programa y en el otro programa que tengo en la tarde? Le pedí a los dominicanos del distrito, incluyendo familiares y amigos que votaran, escúseme Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera, obispo de San Francisco de Macorís que ve este programa, yo le pedí, que escúseme los cristianos y los católicos, perdónenme pedí que votaran hasta por el diablo y no por Guillermo Moreno y me lo celebré, por eso no me quería despegar de ahí, porque yo decía este numerito lo amanezco viéndolo, porque me lo saboreé, ¿saben por qué? porque Guillermo Moreno es un incoherente y yo dije que no merecía ser senador de la República Dominicana y que bueno, iba a traer un vino y una cuestión pero por la mañana no se puede, sí, y una champaña, pero no se puede promover y no se puede promover bebidas alcohólicas en la mañana, la ley lo prohíbe pero sí, ¿saben por qué? porque el pueblo dominicano le demostró a Guillermo Moreno que esa no es la forma de hacer la política, le dijo no, usted no, el presidente sí, usted no y lo quitaron, fíjense ustedes que el vio a Binader que lo llevaba cargado en los hombros y todos los ministros invirtieron todos los cuartos del mundo en Guillermo Moreno y aún así el pueblo le dijo no, lo que demuestra aquello que dijo Leónel Fernández en una ocasión que no sé si es de Leónel, la frase, que no hay fuerza humana que pueda detener la voluntad de un pueblo cuando decidió ser el arquitecto de su propio destino, lo dijo Leónel en una ocasión y así fue, dijeron, queremos a Luis Binader que siga como presidente pero a usted no lo queremos como senador y se lo llevaron igual que en San Juan con Felipe Bautista, no sé por qué Felipe Bautista gana tanto y en la romana que también ganó un senador de la fuerza del pueblo entonces, ¿qué pasa? Sí, mire, está viendo el padre Alfredo de la Cruz, Valdera, el obispo de San Francisco de Macorio le está viendo, así que yo le pido disculpas porque pedí que votaran hasta por el pájaro malo como dicen en el campo y no porque llevan Moreno pero lo que nosotros queremos promover, señores, es la que la gente cuando vaya a hacer política no sea incoherente, usted no puede decir una cosa hoy y luego otra y el pueblo ya lo conoce y el pueblo se dio cuenta, por eso le votaron en contra ¿qué es lo que promovemos de aquí? que la política sea sana, que la política sea limpia ¿cómo es posible que yo esté hoy en un partido siendo el mejor dirigente, ejemplo, del PLD y dos días después, incluso candidatos, candidatos y dos días después ya soy el mejor dirigente del PRM eso no habla bien de la política y le hace daño a la política porque parece un negocio, parece un mercado un mercado persa, ¿verdad? y entonces no deberíamos llegar ahí lo que debemos promover es propuestas, ideas para mejorar la nación y ya hablábamos al amigo que nos escribía no, amigo, nosotros hablamos con datos históricos que son irrefutables y por eso decía que la votación anoten el dato, lo van a buscar ahorita la votación más baja en toda la historia de la República Dominicana en toda la historia democrática de la República Dominicana es esta nunca antes, nunca antes en unas elecciones presidenciales nunca antes en una elección presidencial había votado menos del 55% ¡nunca! búsquenlo entonces hay que ver qué es lo que está pasando con los políticos a la gente no le está gustando la forma de hacer política y por eso le hablaba con el politólogo sobre ese aspecto ¿qué es lo que promovemos? que se lleven propuestas propuestas que vayan en beneficio de la población de la gente y por eso felicité a la y felicito a la Iglesia Católica y a los evangélicos que le dijeron que no a algunos candidatos porque también ellos tienen que asumir posiciones si usted promueve algo que es contrario a lo que promueve la fe es bueno que ellos asuman posiciones no, no, a ese no porque ese va a traer aquí situaciones que luego no vamos a arrepentir entonces concluyo diciendo felicitar a la República Dominicana porque ya estamos aprendiendo a votar tenemos que seguir avanzando tenemos que seguir mejorando tenemos que seguir pero atención al PRM hay ciclos políticos y está demostrado así desde 1966 hasta la fecha el ciclo político de los 12 años de Balaguer de triste recordación luego un ciclo político de 8 años al PRD y luego otro ciclo político al que sacaron a patadas decían ¡qué felicidad! Balaguer se va en el Senado en el 1978 así lo sacaron y luego volvió en el 86 diciendo vuelvo y vuelvo aquí estoy y así sucesivamente el pueblo le va dando poder y le va quitando poder a los partidos políticos lo importante de eso es dejar un legado ¿ustedes saben por qué Leónel Fernández consiguió ese 29%? vayan a la capital vayan a ver el metro vayan a ver los elevados la mayoría de las estructuras yo no soy leonelista la mayoría de las estructuras de desarrollo en la República Dominicana la promovió Leónel Fernández hay que reconocer que Leónel sigue siendo un líder y Danilo sabe lo que le tocó pero espérate para que no me lo contamine cuando tomemos los datos Danilo sabe lo que le tocó espérate un momentito para que no me lo contamine para que no me lo contamine porque estamos hablando de estructura a nivel cosas que se pueden palpar no algo subjetivo es que está ahí y tú no puedes palpar que es un 10% bueno pero está bien pero el candidato no prendió obviamente que ese candidato no prendió yo os lo dije tírate de un paracaídas para que pueda prender entonces concluyo diciendo que bueno que bueno que Guillermo Moreno perdió en la capital porque fue un voto de castigo de el distrito al abuso ¿verdad? al uso de los recursos del Estado en contra de un joven frente a un dinosaurio de la política vernácula trazada con un discurso viejísimo sin propuestas me alegro que perdiera Guillermo Moreno y ojalá que el PRM esta victoria no le lleve no le suma no se le suba aquello a la cabeza y que lleven el país por buen camino gracias Geryani gracias